Estamos con esta información que está pues dando a conocer, hay todavía información no muy clara de lo que ocurrió, pero se está dando a conocer, y leemos el tuit del expresidente Felipe Calderón sobre que habría fallecido Porfirio Muñoz Ledo en este mensaje que leemos y que tenemos ahí en pantalla. Más allá de diferencias, trabajamos juntos desde la oposición al Frente de Acción Nacional y el PR de México, respectivamente, en la reforma constitucional que hizo posible la transición a la democracia mediante la creación del IFE, ahora INE, independiente y la regulación de campañas. Descanse en paz Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo que habría escrito su último tuit el 19 de junio del 2023, un tuit donde pues resaltaba, nunca se ha hablado mejor del trabajo patriótico de las mujeres. Bravo Claudia Sheinbaum, bravo Luisa Alcalde. Y hoy nos enteramos, político de 89 años, ¿verdad, Cintia? Así es, Jaime, 89 años, el 23 de julio de 1933 nació, eso quiere decir que pues ya pronto vendría su cumpleaños número 90. Un político que enfrentó en su momento de los grandes momentos que tiene la democracia mexicana, es en aquel finales de los ochentas, principios de los noventas, cuando a mediados también de los noventas, cuando el PRI pues termina de ser o termina por ser ese partido hegemónico, ese partido de mayorías en las cámaras. Y Porfirio Muñoz Ledo hace una respuesta al presidente de la república en su momento, un gran personaje para quienes lo conocieron, un gran orador, un gran polemista, un gran legislador. Conocemos las posturas que tuvo al final de este, él perteneció a este movimiento de izquierda que rompe con el PRI a finales de los ochenta, junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Y abren ese espacio al interior del PRI, generan el PRD y va caminando por la izquierda, tuvo altos rangos en el gobierno, fue secretario de Estado, fue embajador de México también. Vaya, tuvo grandes, grandes cargos en su vida, Cintia. Así es Jaime, pues ha sido un personaje destacado en el ámbito político, presidió el Partido Revolucionario Institucional, más tarde participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, institución que llegó a presidir en el año del dos mil doce, fue comisionado para la reforma política de la Ciudad de México, e incursionado también, incursionó en el periodismo, y es autor de varios libros en los que se mencionan sumario de una izquierda republicana en el dos mil, y memorias de la palabra sentencias políticas en el dos mil trece. Bueno, pues hoy es la noticia, estamos intentando acercarnos a más información, hay algunos otros medios que están hablando sobre este particular, vamos a estar muy al pendiente de esto que se está conociendo a través de distintas redes sociales. Joaquín López Dóriga, hace dieciséis segundos, está informando, lamento, informar la muerte de Porfirio Muñoz Ledo, en un momento más información, destaca el propio Joaquín López Dóriga. Hoy nos enteramos sobre esta situación, un personaje interesante, un personaje que también le plantó cara al presidente de la República, al presidente López Obrador, en estos últimos meses, no le estaba gustando a Porfirio Muñoz Ledo el rumbo que estaba tomando la cuarta transformación, no le estaba gustando la manera en la cual el presidente de la República estaba intentando llevar su transformación, fue crítico, muy crítico de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así que, pues hoy nos enteramos que a la edad de ochenta y nueve años murió Porfirio Muñoz Ledo, un político de esos que escucharlo en tribuna, para quien dicen que hacía crónica, los compañeros que hacen crónica legislativa, era un agasajo, era un agasajo. Yo recuerdo que yo lo conocía con, vaya, sin conocerlo personalmente, pero lo veía cuando llegaba con Paco Huerta. Aquí en Radio Fórmula, hace muchos años, trabajó don Paco Huerta. Paco Huerta era uno de los grandes primeros periodistas críticos del poder, de ese poder del PRI, de ese poder que tenía todo. Tenía las cámaras y tenía a la Secretaría de Gobernación y tenía a la Secretaría de Comunicación, tenía todo, tenía al presidente. Y en esas andanzas, don Paco Huerta, que tuvo su programa aquí en Grupo Fórmula, Porfirio Muñoz Ledo venía, platicaba, era un colaborador de don Paco Huerta en la 1470 DM y llegaba siempre y se sentaba en una salita que tenía Grupo Fórmula y ahí lo escuchabas platicar y era un agasajo. Y luego ya escucharlo al aire, era otro más, porque era en esos momentos donde él era parte de la oposición, él era parte de ese PRD combativo de izquierda que, bueno, pues a la postre durante muchos años trabajaron y ya no quizá con las siglas del PRD, pero sí con las siglas de Morena, con muchos acompañándolos, lograron llegar al poder, llegar a la presidencia de la República. Ya en ese tránsito, ya estando en el poder, fue coordinador también de diputados, fue en esta primera, en esta última o penúltima legislatura, tuvo un papel muy importante en la Cámara de Diputados por parte de Morena y ahí se empezó a confrontar con el presidente de la República por la visión que tenía el propio Porfirio Muñoz Ledo. Fue crítico también de lo que se estaba haciendo. Pues hoy nos enteramos que a los 89 años de edad murió un político que seguramente habrá mucho de qué platicar, muchas anécdotas que recordar y mucho, mucho que decir de Porfirio Muñoz Ledo.